Mira esa cansada humanidad Un vida quiere cambiar de vida en el sofá Y olvida penas que se alejan imaginando Seres de fortuna y gran corazón Héroes adorados tan ciegamente Condenados a vivir Amo de lujo, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, lucen tan bellas Amo la música y son como tu amistad No, no, no soy perfecta, ya lo sé, no hay duda Era, soy la perfecta para ti, la tuya Somos esos ídolos que intentamos Héroes adorados tan ciegamente Condenados a vivir Amo y lujo, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, lujo, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Para la música y son como tu amistad 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 Gracias por ver el video.